El drama. Nada me haría más feliz que tú y yo volviéramos a cantar juntos. La pasión. Era el amor de mi vida. Pero nunca le dije lo que sentía. La aventura. Fíjate en esto. El chirrido. ¡Oh, mi guatina! ¡Bien te emociona! ¡Sujétate bien! ¿Qué será, Dave? La cola nunca falla. La cola nunca falla.